Bueno, por fin llegaron, nos estábamos creando como agüita de mayo, pero aquí están. En fin, uno de ellos acaba de llegar de Madrid y se acaba de bajar del coche ahora mismo, algo que les agradecemos. Vamos a ver, Hacker Lab Almería, un colectivo con el cual hemos hablado en más de una ocasión, celebra el Día del Libro, mañana, día 23, con un editatón, palabrón así un tanto extraño, no sé para ustedes, sobre las mujeres almerienses. Es un maratón de edición, por decirlo de otra forma para que nos puedan comprender. Esto dentro de un proyecto muy interesante en el que se suma Wikimedia España. De hecho, la persona que llega, que acaba de bajarse del coche y que llega desde la capital de España, este señor se llama, a ver, lo tengo por aquí, Rubén Ojeda, y es el coordinador de programas de Wikimedia España. Antes, la presencia almeriense, Ismael Olea, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido. ¿Esta palabra existía o la habéis inventado vosotros? ¿Cuál de ellas? Editatón, sí, porque hay unas cuantas. Bueno, son más cosas vuestras que... Rubén, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Aquí estamos, recién llegado, como indicas. Pero bueno, pero es literal, ¿eh? Literalmente, literalmente, bajar del coche y entrar. Estás hecho 500, ¿cuántos tenemos? ¿600? ¿Cuántos hay en Madrid? Sí, ¿no? 500 kilómetros, no cuántos. No, no cuántos. No sé exactamente, pero sí. ¿Qué digo, que este palabrón existía, sí? Editatón. Como tal, no, es decir, deriva del inglés editatón, es decir, editar una tonelada, y bueno, pues no existía y bueno, se ha, digamos, españolizado, se ha castellanizado la palabra en referencia a eso, a una jornada, a un maratón de edición, durante varias horas hay editar sobre un determinado tema. Estupendo. Encontrará similitudes con la expresión aquella, jacatón. Jacatón, jacatón, efectivamente. ¿Qué digo, las mujeres almerienses, por qué, Ismael? Pues porque se lo merecen. Se lo merecen, claro, eso es. Bueno, en realidad, bueno, se debe a varios motivos. Bueno, permíteme corregirte. Venga, tú corréjeme, corréjeme todo lo que tú. Porque no solamente no tenemos un editatón, tenemos dos editatones, uno es el de las mujeres, otro es el wikicitas. De citas, eso es. Que es el que, o sea, uno lo hemos organizado a nosotros y ellos apuntan, el otro lo organizan ellos y nosotros apuntamos. Y lo apuntáis, vale. Entonces aquí todo apacha. Y luego el domingo tenemos otras dos actividades, todo enmarcado en el Catechcomo Festival, Film Festival, que es en el Museo de Almería vamos a hacer una demo de robótica educativa con tecnología open source y luego además vamos a hacer un taller muy experimental, experimental para nosotros porque tampoco es que estamos inventando la pólvora, para digitalizar piezas arqueológicas 3D, publicarse en internet con licencias abiertas y poder ser capaz de reproducir las impresoras 3D. O sea, tenemos un fin de semana preñadito, preñadito entre uno y lo otro. Bueno, bueno. Bueno, entonces, en fin, ha hecho bien la corrección muy acertada. Lo de las wikicitas es lo que hacéis vosotros, ¿no? Sí, eso es. ¿Lo que hace Wikimedia? Sí, es un planteamiento que teníamos para celebrar el día del libro, que mañana como 23 de abril, pues en muchos sitios se celebra con distintas actividades. Bueno, pues nosotros teníamos esta propuesta de trabajar en un proyecto hermano de Wikipedia, que es Wikicitas, y bueno, pues lo comunicamos aquí a GELAB, estaban encantados con la idea y aquí lo traemos. Con las mujeres de Almería, pues... Estupendo. ...wikicitas. Quizá no sepa el personal a la que has nombrado Wikipedia, o quizá sí, quizá la gente que no está viendo en casa, oye, ¿qué más vas a decir a mí? Si yo contribuyo a Wikipedia, quiero decir, es una forma, la gente de su casa, el particular, puede incorporar datos a la biografía de una persona o cualquier tipo de datos, o esto, ¿no? ¿Hay que pasar algún tamiz, algún tipo de...? No, no hay ningún tipo de filtro, es decir, la participación, la colaboración de la gente es libre en cualquier momento, incluso sin estar registrado. Incluso no hay ningún. Es decir, se puede hacer con una cuenta de usuario o simplemente sin crear ningún tipo de cuenta, es decir, la contribución es libre en cualquier momento para cualquier persona, no hay ningún filtro, no hay ningún comité que revise... Vale, vale. O que pase ese filtro, es decir, la gente edita, publica directamente... ¿Hay cierta malicia al respecto, Rubén, por la experiencia que puedas tener? Bueno, siempre hay personas que editan, como dices, cierta malicia, de vez en cuando contra alguna biografía, en fin, siempre hay pequeñas ediciones, bueno, lo que llamamos vandalismos, que a veces ensombrecen un poco la información que tiene algún artículo, pero bueno. Pero que la información de Wikipedia suele ser veraz y contrastada, quiero decir, cuando se habla de datos, biografía de algún personaje en concreto, en fin, esto tiene cierto rigor. Sí, nosotros defendemos su veracidad, sí. Claro. Es decir, como cualquier otra fuente de información, también sugerimos siempre que hay que contrastar la información, es decir, que no todo lo que venga en Wikipedia ya con eso es la verdad absoluta, sino que, como cualquier otra fuente de información, pues lo recomendable es, leo Wikipedia, pero también puedo leer otro manual, otro libro, otra publicación, es decir, siempre contrastar la información con distintas fuentes. Oye, coordinador de programas de Wikimedia España, esto tiene responsabilidad, Rubén, ¿no? Esto tiene peso, tío. Sí, bueno, la verdad es que es bastante trabajo, pero bueno, por un lado es positivo, porque quiere decir que hay mucho interés y cada vez hay más interés entre el público, entre las instituciones, tanto culturales, educativas, públicas, es decir, en realizar actividades, en colaborar con Wikipedia, y bueno, pues cada vez es un número creciente de entidades las que se interesan en colaborar, en participar en Wikipedia, en colaborar de algún modo, y bueno, pues digamos que para eso estamos en ese momento. Imael, vamos a explicar, vamos a recordar que habéis tenido en dos sesiones este editatón, este maratón de edición, una por la mañana, por la tarde, en el mismo local, la oficina de producciones culturales, la calle de las tiendas. Efectivamente. Y bueno, la verdad es que somos muy amigos de la gente de la oficina, que también son organizadores principales del festival, junto con Mo Bielafil, y es un sitio perfecto. Y bueno, aprovecho para contestar a la pregunta que me hiciste al principio, porque me salí yo por las ramas. ¿Por qué las mujeres almerienses? Vale. Pues por varios motivos. Obviamente porque hay que rellenar esos huecos, hay que rellenar esos huecos, también porque hay un interés particular. Ya lo tenía la gente de Wikimedia, porque lo ha hecho esta actividad en al menos dos o tres veces anteriormente, en Granada, en Zaragoza. Sobre mujeres en unos cuantos sitios. En unos cuantos sitios ya. Y por otro lado, nosotros en Hanla Almería, pues también queremos, bueno, tenemos una línea de trabajo muy modestita, de mujeres y tecnologías, pero queremos aumentar la presencia y la participación de la chica. Entonces, pues queremos que esto sea a ver si funciona o manera de atraerla como participantes activas en el proceso de creación y mantenimiento de procomunes, en este caso informativo, de conocimiento como es este. Es necesario, evidentemente, llevar cada persona que lleve su ordenador personal, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Que no se lo vais a prestar, cada uno el suyo, bajo el brazo. Eso, ahí tenemos conexión wifi, de internet y todo eso, pero sí, un ordenador personal, que no se lleva ya, el ordenador personal no lo usará. Bueno, vamos, esto. Yo cuando salgo a los abogados por la noche siempre me llevo el ordenador. Claro, como mínimo llevarse un teléfono móvil y un smartphone que lleva un procesador más potente que la mayoría de los órdenes de hace 10 años. Con el cual incluso también se puede editar Wikipedia, es decir... Sí, un poquito más complicada. Malamente, pero también se puede, sí. También se puede, sí, señor. Mujeres almerienses, en fin, algunas conocidas o desconocidas, cada una aportando datos, dando información, ¿no? De todos los ámbitos o algo que tiene que ver con la cultura o ya que hablamos del día del libro. Pues reconozco que no he tenido tiempo de preparar bien la sesión del todo, pero vamos a trabajar a partir del Diccionario Biográfico Almerienses del Instituto de Estudios Almerienses y aunque tampoco hay demasiadas mujeres ahí recogidas, pues vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Pues buena idea esta, que salgan del anonimato estas señoras. Y bueno, y es también una primera actividad que puede prolongarse, poder repetirse y completarse posteriormente, pero también lo que queremos es potenciar el Wikiproyecto Almería. Se tiene una cosita que se llama Wikiproyecto Almería, que engloba a gente que tiene intereses en editar cosas de la provincia, que a su vez están recogidos unos índices y todo eso. Tenemos algún Wikiproyecto Almería muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno, que es de aquí de Almería y que no está suficientemente aprovechado. ¿Cómo se llama? Pues es que siempre... ¿Se te olvida? Es que no sé si es José Juan o Juan José Sánchez del Arco, pero en Wikipedias es Chumiforever. 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 Y entonces, pues eso, queremos revitalizar el Wikiproyecto Almería porque aunque hay bastantes contenidos, siempre se puede mejorar. Vale. Con respecto a las Wikicitas, también son citas sobre mujeres, ¿no, Rubén? Sí, eso es. Wikicitas es, como decía, otro proyecto hermano de Wikipedia enfocado a refranes, a frases, a dichos, a todo este tipo de material. Y bueno, pues en esta ocasión para mañana, bueno, pues sobre frases o citas dichas por una selección de mujeres que se hizo en su momento. Y también, es decir, un poco a la par que mujeres almerienses, pues en este caso también mujeres, pero con frases y citas que hayan hecho estas mujeres. Es vuestra aportación a este día del libro, ¿eh? Con este editatón, este maratón de edición que va a durar, como digo, pues bueno, pues todo el día, mañana y tarde. Todo el día, pero además, como ahí estamos, como quien dice en casa, pues realmente podemos hacer tal tipo que queramos. Se está muy a gusto en esa oficina, ya que todas las oficinas fuesen así, ¿no? ¿Vale? Pues sí, la verdad es que se está... Bueno, es que yo quiero romper una lanza por ellos, ya que tengo esta oportunidad, porque yo sé que hay gente que está moviéndose por la cultura en Almería y por diferentes... Simplemente porque hay actividad, pero en particular yo creo que ellos han sido un pequeño antes y después. Se han notado muchísimo, muchísimo. A nosotros, es uno de los puntos de apoyo en los que pasamos nuestras actividades en la Almería y siempre que nos necesitamos siempre están ahí y bueno, les deseamos siempre lo mejor y acompañarlos siempre hasta el final. Larga vida a la oficina de producciones culturales. Bueno, os dejo, que descases un poco, Rubén, que acabas de llegar, como os he dicho, de Madrid. Que vaya bien la jornada de mañana. Estáis todos invitados a participar, si tenéis un ratito. Vale. Y ya os enseñemos cómo va la Wikipedia y todo eso. Ahí estaremos toda la jornada. Gracias. Hasta la próxima. A vosotros.